Iván Ortega Pacheco indicó que con la detención del ex gobernador Javier Duarte, México debe tener cero impunidad, ya que con esto no se tendrá corrupción en el país. Está haciendo lo que le corresponde, hacer las investigaciones, no solo en el caso de Javier Duarte, también unos días atrás estuvo Yarrington, Tomás Yarrington, que lo encontraron en Italia, y tiene que investigar y hacer las cosas que tenga que hacer para que quede cero impunidad. A la gente que lastima, no solo a la sociedad en general que gobernó, lastima más a su propio partido y a sus militantes. Dentro del PRI hay muchos militantes buenos, los que están trabajando en las calles, los que están tocando puertas, los que están trabajando en las manzanas, los que creen en un proyecto cuando encabezas una candidatura. A esos son los primeros que traicionas porque ellos dan la cara por ti. Por eso tiene que castigarse al que cometa un acto de corrupción, tiene que castigarse con todo el peso de la ley, sea quien sea, se llame como se llame, se apellide como se apellide, y las dos vías que siempre he comentado que son importantes, hay que castigar al corrupto y al corruptor, porque para que haya corrupción tiene que haber un corruptor.